Finalmente, considerando el relevante interés público involucrado y que el perfil de riesgo-beneficio lo justifica, como fue explorado aquí, se justifica el uso en este momento, voto por la autorización de uso de emergencia de carácter excepcional y temporal, de las vacunas de la Fundación Osvaldo Cruz y del Instituto Butantan, destinadas al combate de la pandemia por coronavirus, acompañando integralmente el voto de la inminente relatora. Gracias.